Conformado por 87 municipios, Santander se ha convertido no solo en un gran atractivo turístico del país, sino también en una potencia productiva y ganadera. Actualmente Santander ocupa el cuarto lugar de la economía del país. La mayor proyección del departamento se encuentra en el sector agrícola. Tenemos una muy buena producción de café, de cacao, de agroindustria, de palma, de palma de aceite, de una región también que tiene una gran proyección agrícola. La representante María Eugenia Triana aseguró que el crecimiento del departamento ha generado confianza inversionista en la región. Santander cuenta con más de 64 mil empresas, entre ellas debemos destacar la industria del calzado. Igualmente el tema de las empresas de confecciones, la joyería, la industria, también somos pioneros de un desarrollo muy importante en torno a la refinería de copetrol. El crecimiento y la mejora del sector salud en el departamento de Santander fue otra labor que resaltó la representante de esta región. Argumentó que a la fecha se proyecta tener el primer hospital internacional del país.